hola hola mi gentita linda del perú sean bienvenidos una vez más aquí al canal chica gamer y también quiero saludar verdad que siempre me olvido a mis hermanos del extranjero que también nos siguen de aquí se agradece el que nos están apoyando a la distancia no así que un saludo para ustedes mis hermanos del extranjero desde aquí chica y como siempre digo tal vez no somos muchos pero somos machos pejentes bien el día de hoy gente quiero comentarles que voy a ir por lima a visitar el centro comercial pueblos azules y nuevamente vamos a ir a incursionar por ahí y vamos a ir específicamente a la tienda wonderland store que tiene consolas de actual generación y entre ellas tiene la famosa y prestigiosa xbox series que me han estado preguntando bastante aquí ustedes no así que vamos a ir para allá y vamos a conocer sus precios la verdad que en las incursiones que he realizado no he visto muchas tiendas que tengan ese tipo de consolas y se entiende debido a que la xbox aquí de repente no es muy comercial entonces vamos a visitar a nuestros amigos de wonderland store para ver dichas consolas pues mi gente no así que más que perder el tiempo mi gente yo me voy para el lema ya está mi maleta así que acompáñame para allá bien estoy aquí en el pasaje 18 y antes de ir con nuestros amigos quería preguntar puntualmente el precio de la nintendo 3ds y han estado consultando bastante ahí en los comentarios amigo 3ds tienes disculpa 450 bien gente ya estamos ahora que la tienda wonderland store y vamos a conocer un poco más de sus precios y esto que tienen para ustedes hola qué tal amigos nosotros somos wonderland store estamos ubicados en el pasaje 21 de polvos azules 7 bloques 60 entrando por la puerta número 1 y a continuación nos vamos a presentar lo que son nuestras cobertas así es tu nombre amiga mi nombre es ana ana mucho gusto estamos aquí para el canal chilca gamer así que vamos a conocer un poco de los productos que tienes y los precios para este mes de septiembre ya que estamos comenzando no bien vamos ahora con la aclamada playstation 5 que siempre preguntan los precios a ver comenta nuestra amiga ana cuánto está costando la playstation 5 el día de hoy este la edición con lectora la playstation 5 con lectora la estamos dejando 3.600 soles la versión americana importante amigos versión americana 3.600 soles la playstation 5 versión digital la edición digital esa está en 3.300 soles 3.300 soles sellada nueva sellada y garantía un año verdad excelente y bien ahora vamos con el precio de las consolas playstation 4 en este caso del mega pack cuánto está costando amiga ana el mega pack lo estoy dejando en 1.800 soles como ven les viene el spiderman edición juego del año el horizon el ratchet clan y la membresía de tres meses para que puedan jugar en línea y a su vez puedes descargar juegos gratuitos claro selladita igual con su garantía si excelente muy bien y bien mi gente ahora vamos con las consolas xbox series que también me están preguntando bastante bastante ustedes en el canal así que vamos a consultar los precios el día de hoy ya amiguitos bueno esta de acá es la echo serie s tu encuentro está y en que se diferencia el modelo x no? ya esta versión le está costando 2050 hasta 2000 soles 2050 hasta 2000 soles claro me muero viene únicamente con medio tera de almacenamiento en este caso esta versión no trae lectora de disco a diferencia de la serie x y bueno su capacidad es menor claro vendría a ser como la edición play 5 digital podría decirse no? lo mismo pero más barato su competencia podría decirse, podría decirse claro también tiene la xbox serie x esta viene más completa es bellísimo a ver la xbox serie x de hecho es la competencia directa de la play 5 muchos dicen que inclusive es mejor es mejor en gráficos si es un gran debate en realidad si si este de acá está costando 3350 3350 nueva sellada claro hasta 3300 podremos dejarlo me muero 3300 la pueden dejar aquí a los amigos del canal Chilka Gamer ok esta si viene con un tera de almacenamiento ya un tera de almacenamiento 120 fp y su imagen es de 4K 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 bien gamers ahora vamos con las consolas de Nintendo Switch para la gente de Nintendo va a ver amiga Ana coméntanos tienes aquí tres modelos de Nintendo Switch este de acá es el modelo estándar que todos conocemos la última versión con batería extendida claro este está costando 1530 1530 el modelo 2019 bien gente ahora vamos con la edición Animal Crossing de la Nintendo Switch o edición 2020 ¿no? ¿cuánto está esta amiga Anita? la edición de Animal Crossing la está dejando en 1550 por dios casi que el precio de la normal es una oferta buena oferta buena oferta si aprovechenla viene con lo que es el diseño de este juego tan tan jugado en la cuarentena y este muy importante mencionar que no incluye el juego porque muchos se confunden siempre que piensan que viene el juego gracias bien aquí también tenemos la edición de Mario para Nintendo Switch coméntanos amiga Ana esta edición de Mario salió para celebrar el aniversario número 35 de este famoso juego de la Nintendo es una edición limitada ya no están produciendo más así que su precio es de 1750 1750 ¿no? como ven tiene los colores característicos del personaje claro y además trae de regalo un escuche para la serie interesante ya saben gente y ahora que tenemos aquí la Nintendo Switch Lite ¿esta cuánto está a sus precios amiga? esta está en mil soles tenemos en varios colores amarillo, turquesa, azul y la edición rosadita que la estoy dejando hasta 950 soles 950 así es y ahora vamos con los Joy-Cons para la Nintendo Switch gran variedad de colores mi gente a ver coméntanos amiga Ana desde que precio están los controles para la Nintendo Switch 325 soles te vale cualquier color 325 así es a excepción de la edición de Zelda que está costando 430 la edición de Zelda miren que bonito 430 el de acá si amigo wow odio ser pobre lo odio lo odio tenemos por acá este tipo de Joy-Fone que es únicamente van insertados a la consola ya pero están más cómodos valen 230 230 230 está ese modelo de ahí así es tengo este modelo igual en cualquier color de acá me dices no? así es ya interesante y el mando Pro el Pro Controller el Pro Controller le está costando 300 soles 300 soles nuevo sellado nuevo sellado muy bien y por aquí también me comentabas que tenías un mandito aparte para los que buscan de repente que se lo han logrado uno solo de los Joy-Cons así es tiene uno solo uno solo tanto derecho como izquierdo o pueden adquirirlo los dos cada uno ¿y este cuánto estás dejando amiga? 90 soles 90 soles 90 soles gente si así es miren primera vez que ves este artículo así que muy interesante aquí lo pueden adquirir ¿estás diciendo que existe un multiverso? tienen una figura también de el famoso Kratos chico chico travieso ¿cuánto está deschazando este? el Kratos lo estoy dejando en 160 soles ¿160 soles? tenemos también el audífono si tengo para Switch para la Play 5 y la Play 4 son compatibles con todas esas consolas ¿cuáles son sus precios? los audífonos están costando cualquiera 175 175 175 si por acá tenemos la edición clásica de la Playstation 1 que viene con los juegos incorporados además de eso la Mini ¿no? así es y se le pueden adaptar también juegos de otras consolas como la Nintendo la Super Nintendo y adicional a eso esa le está costando 400 soles por acá tenemos también la cámara para la Play 4 aquí está la Playstation 4 cámara me dices sellada nueva ¿cuál es el precio de este accesorio? esa está en 290 soles 290 soles 290 soles 290 soles 290 soles miren gente está sellada también tenemos aquí una cámara para Playstation 3 la Playstation i miren la nueva ¿cuál es el precio de esta amiga Ana? esa cámara para Playstation 3 está costando 100 soles 100 soles eso es severamente genial y también los mandos de Xbox ¿verdad? que estaba olvidando mencionarles es este el color negro ese de allí que viene con su cable está costando 280 280 claro para todas esas personas que buscan mandos para tanto Xbox como para la computadora este es totalmente compatible claro el precio del DualSense ¿cuánto está costando? por ejemplo en color blanco le está costando 275 tanto el negro como el rojo 320 en color 320 así es tenemos los mandos de Playstation 4 nuevos sellados ¿qué precio tienen hoy en día? el mando negro está costando 310 310 el mando negro y de colores 340 340 en color también tenemos los alternativos en 160 soles 160 soles los mandos alternativos así es tienen en colores variados también esto del acesorio por ejemplo de ahí de Guitar Hero la guitarra para Guitar Hero está costando 350 soles 350 Tenemos también el timón marca Hori, que viene con sus pedales, 480. ¿Este es para PlayStation? Para Play 4. ¿Para Play 4? Play 3, y le hace también a la computadora. Necesito uno de esos. A la PC. Ah, importante, amigos. Importante, sí. Tengo también el timón para Mario, Mario Kart 390. ¡Me muero! 390 el timón para el Mario Kart, de la Nintendo Switch. Sí, sí, amiguitos. Buen precio, gente. Lo he estado acotejando aquí en la web. Y no baja de los 400 soles. Así que me parece una buena opción. Y qué mejor si viene en caja, pues, gente. Tenemos también el visor. El VR. El VR. Así es, que viene con su cámara. 1.400 soles. 1.400 soles el VR. Eso es severamente genial. Buen precio, gente. Miren, si comparamos con los de la web. Justamente la vez pasada me consultaban dónde podían adquirir estos VR. Así que aquí tienen una buena opción. Y aprovechen, pues, ya cada vez se está haciendo más raro de ver en el mercado estos artículos. ¿No, gente? Trae los juegos que se venden en el mercado. El Mous, el Astropod. El Astropod. Así es. El shooter para la Play 3. Está costando, sí. Así que también me ha preguntado bastante. ¿Qué accesorios? ¿Qué accesorios? ¿Qué accesorios? 60 soles. ¡Me muero! 60 soles. 60 soles. Y el de acá, para la Play 4. 280. 280. Ah, sí. ¿Y todavía tienes esa edición de The Last of Us 2? ¿De edición de colección? Está selladita. ¡Por Dios! ¿Quieres seducirme? Sellada. ¿Cuánto la podemos encontrar acá? 650 soles. 650 soles. Así es, amigos. Así es, amigos. Mire, gente, aquí también tiene una consola Wii. Completa con su caja. Está en modo original, sí, me dice. Así que, para la gente que es coleccionista, puede ser una buena adquisición. Miren, porque está completa. Y es la edición negra, además. A ver, coméntanos un poco, Ana, de esta consola. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuánto estás dejándola? Vienen con todos sus accesorios, acá como podemos ver. En color negro, viene con sus mandos. Todos sus cables completos. Su sensor acá en bolsita. Trae el Wii Sport, que es mi clásico juego de deporte. Ah, con el juego Wii Sport además viene, ¿no? Tiene sus manuales. Tiene sus manuales completos, claro. Y la estoy dejando tan solo a 300 soles. 300 soles, gente. Así es. Miren la Wii. Modelo negro, bien bonito. Modelo negro. También tiene por aquí juegos de Wii U. Y están sellados, gente. Miren. Mario Tennis. Y el Splatoon también tiene por aquí, ¿no? ¿Estos cuánto están costando, amiga, no? El Splatoon, 100 soles. Y el Mario Tennis, 90. Un 90. Sí, ya vi. Miren. Los últimos que le quedan para la Nintendo Wii U, que ya muy poco se ven pues hoy día en el mercado. Switch. Y de igual forma también tienes aquí gran variedad de juegos para la Nintendo Switch, sellados todos. Sí, ya usos también. Sí, muy bien. Grandes títulos. Pokémon, los Mario, Zelda, por ahí. Y este bastante me ha llamado la atención. El No More Heroes 3. ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Bueno. Justamente, como muchos ya saben, estamos haciendo los juegos de lanzamiento. Y este fue uno de los que hice yo un pequeño video. Y, este, quería saber el precio. Miren, ya lo tienen aquí disponible en stock, gente. El No More Heroes 3. ¿Cuánto está costando este título, amiga Ana? El No More Heroes 3 se está costando 200 soles. ¡Me muero! 200 soles selladito. Así es. Juegazo, ¿ah? Para lanzar No More Heroes fanáticos de la Nintendo Switch. Miren, aquí está el famoso Jace Batista Six. El nuevo villano de la saga. Que se va a enfrentar a nuestro amigo Travis Tostomo. Gran variedad de juegos. PlayStation 4 y también de PlayStation 5, gente. Aquí pueden apreciar. El Spider-Man Miles Morales, por ejemplo, de PlayStation 5. Ajá. 185 soles. Y, bien, por aquí tenemos también lo que son juegos PlayStation 4 sellados, gente. Podemos ver desde los The Last of Fast hasta el famoso Crash. A ver, el Crash Carrera, ¿qué precio tiene? El Crash Carrera está costando 145 soles. 145 soles sellados. Tenemos también la duología de The Last of Fast. El 1 está costando 65. El 2. El de The Last of Fast 2. 135. 135, gente. Tenemos juegos más actuales también. Ah, el Call of Duty, ¿verdad? El Call of Duty, ¿verdad? El Call of Duty, ¿verdad? El Call of Duty. ¿Cuánto estás dejándolo? Ese está en 210. 210. 210, gente. Ok. Por ahí hacemos sus rebajitas también. De repente si llega un par de juegos más, ¿no? Sí. Puedes dejaradito menos. Este Naya Replica también tienes, ¿no? Ese está en 195. 195. Al igual que este Ghost of Tsushima. Miren, gente. Ghost of Tsushima Director's Cut. Ya está aquí en Polos Azules. Del cual igual estuvimos haciendo una breve reseña con los juegos de lanzamiento. ¿Este cuánto dejas, amiga, me dices? 195. 195. Ya saben, incluye la expansión Iki Aisla. Y ya lo he mencionado. Y aquí tienes dos títulos también más recientes. Este también me dices que recién ha llegado aquí, ¿no? El Yakuza Like a Dragon. El Yakuza. De la saga Yakuza. Así es. Este está costando 135. 135 soles, gente. Y este sí. Que también hice un especial, gente, del alias Fireteam Elite. Miren, ya llegó a Polvos también. Y pues sí, amigos. De este juego hice ya una breve reseña. Así que si quieres estar al tanto de los próximos lanzamientos y estrenos que se vienen para lo que resta de este año. Te invito a que visites mi sección. Próximos juegos y lanzamientos para lo que resta del 2021. Donde te brindaré la información, la fecha de lanzamiento y los precios de cada nuevo juego que vaya saliendo. Y aquí en la tienda, Wonderland Store, lo tienen. ¿A qué precio lo pueden conseguir aquí? 150. ¡150 soles! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Precioso, ¿ah? Creo que yo lo puse en 165, 169, por ahí más o menos. Buen precio, gente, ¿ah? 150, miren selladito. A ver, creo que alguien por ahí me preguntó. Los juegos PlayStation 3 y PlayStation 4 de segunda también. ¿Podemos encontrar desde qué precio aquí, amiga, en tu tienda los juegos? Aumentame un poquito. Pueden encontrar desde los... ¿Qué precio maneja? Los juegos de 5 o 30 soles. ¡5 o 30 soles! ¡5 o 30 soles! ¡5 o 30 soles! ¡6 o 60 soles! ¡5 o 60 soles! A ver, acá por ejemplo... ¡Todos PlayStation 4 también de segunda tienes! Así es, tengo algunos que van a llegar más. Por ejemplo, el Battlefront está costando 40. ¡40! El Fallon, 45. El Overwatch, 50. Pero tengo otros como el Destiny en $40, el de Sonorett en $30, varían su precio dependiendo del juego. Y finalmente también podemos encontrar lo que son gran variedad de celulares, ¿no? ¿Qué más tienes por ahí? Los audífonos, iPads, Macys también. Sí, tengo iPads, tengo los iPads Pro, Air, de octava generación, el último modelo. Hola, ¿qué tal? Y miren, este accesorio también me dio mucho la atención, de Bloodborne. Es un juego de cartas, me dice, ¿no? Juego de cartas Bloodborne. ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Miren, juego de cartas de Bloodborne. A ver, si hay ahí, la gente coleccionista. El juego que salió para el PlayStation 4. ¿Qué precio tiene este artículo, amiga? $190, está nuevecito también, ¿no? Así es, señorito, juegos originales. Y bien, chicos, justamente quería mencionarles que la tienda Wonderland Store está incursionando en los que son los juegos de mesa. Juegos educativos para pasar un buen rato en familia y de manera sana, ¿no? Como antiguamente acostumbrados a jugar en casa, pues, gente. Y de igual forma está trayendo aquí también los que son juegos licenciados por Sony. Así que, atentos a eso, gente. Ya saben, pueden consultar o darse una vueltita por su tienda, pues. Bien, gente. Ya culminando con el video, estuvimos entonces en la tienda Wonderland Store. Y vamos a consultar aquí el tema de los medios de pago, el tema de los envíos y su horario de atención, que es muy importante para ustedes, ¿no? De igual forma les voy a dejar el número de la tienda para que puedan contactarse con ellos. A ver, coméntanos, amiga Ana. Nuestro horario de atención por ahora es del lunes a sábado. Del lunes a sábado. Atendemos desde las 10 y media hasta las 8 y media de la noche, más o menos. Ya. Hacemos envíos interprovinciales. Envíos a provincias. Exactamente. Siempre consultando, claro. A ver qué tipo de agencia le queda más cerca al cliente. Al cliente, claro. Exactamente. Y los medios de pago también. Los medios de pago juntamos con transferencias. Transferencias. BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank. Las famosas billeteras también como YAPE, de repente, ¿no? YAPE, Plin, así es. Y, por supuesto, el efectivo. No contamos por ahora con pruebas, sin embargo, más adelante lo vamos a instalar también. Bien, gente, entonces nos despedimos aquí de la tienda Wonderland Store. Ya saben, estuvimos aquí con nuestra amiga Ana. Muy bien, Ana. Un gusto que nos hayan brindado aquí tus precios y artículos para que la gente sea un poquito más. Entonces, nos estamos despidiendo contigo hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Y los espero acá en Wonderland Store. Muy amables. Cuídate. Muy amables.